Con todo esto que he ganado voy a comprar más coles rizadas, ¿eh? Full coles rizadas 2.205, qué puta locura tío Eh, vivir de la tierra, vamos a ver qué me dicen hoy Probablemente con los cuervos, ¿para qué? Vale, sí, espantapájaros Pitonisa A ver, los espíritus están muy descontentos hoy, pero joder, tío Bienvenidos Mañana estará despejado y soleado también, joder Bueno, mañana despejado, soleado, bla, 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 bla Eh, vale, pensaba que... Pensaba que esto iba a estar ya, pero no A ver qué me dicen Desapare Hostia He perdido mi hacha preferida Si la encuentras, por favor, devuélvemela lo antes posible Me cuesta mucho trabajar sin ella Ofrezco 250G por recompensa a quien la encuentre Me parece correcto Porque tengo que ir a hablar con ella también El hacha, ¿dónde puede estar el hacha? Eh, a ver esto aquí Voy a comprar hoy col rizada Pero vamos, hasta que no me quede dinero, ¿eh? Fuck Que me he forrado, tío Me he puto forrado Vale, pues esto ya está Está totalmente regado Aquí tendré que plantar algunas cosillas que tal Y demás Pero bueno Por ahora Vale, vendo esto Eh, nada más por aquí La col rizada, evidentemente Te vas al carro, cabrón Aunque igual esa col rizada No es para tanto La que, si no La que cuesta bien Es la otra La La que es de De plata Pero bueno Que ya con eso ya me sirve Eh Vale, son las 8.40 8.40 Hoy están descontentos Hoy no voy a Hoy no voy a ir a A por ellos Lo que posiblemente Debería ir Es a por los cebollinos Porque eso siempre me da Siempre me da Aunque sea Energía O Si no me da energía Me da Me da pasta Pero ya que estoy Voy a recoger esto también Vale, son las 9 Ya puedo Ya puedo recolectar Todas las Las coles Estas, eh Las coliflores ¿Coliflores? No Era col Rizada Creo que era La que había que pillar La buena El hacha perdida De Robin Ole, ole, ole Nada por aquí Nada por allá A ver Hoy no hay nada Colgado Hombre, pero Debería estar la Ah, vale Esto es el calendario Semillas de col Rizada 32 Venga Diente de león Esto se lo voy a dar Hoy a la rubia ¿Está quién, eh? Somos afortunados Por tener biblioteca En el pueblo tan pequeño Ja, ja Cállate Te rebusco en la basura Y ahora te doy una flor Espérate ¿Dónde estás? Está aquí Está aquí Salte Para afuera Te voy a comentar Un par de cosas Pues aquí Ok Vamos a echar un ojillo Ay, joder Si tenía que ir a por No me has visto Tengo que ir a por los cebollinos Coño Mierda Esto es la playa Aquí pocos cebollinos Va a haber Coño Tres Gaviotas Gaviotas Eh Mierda Y no puedo Tú Hija puta Eh Tengo 300 trozos Así que Y no puedo pillar eso Porque no tengo el No tengo la azada Justamente hoy No me la he traído Qué casualidad Joder ¿Por dónde se llegaba abajo, tío? Por aquí Creo que era Pam, 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 pam Pam, 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 pam Pam, pam Ti, 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 ti ¡Hostias! ¡Aaah! ¡Huele mal! ¡Plic, plic! ¿Por qué está cerrada con llave? ¿Quieres florar la cloaca? Ah Creo que Gunther Tiene la llave Gunther El profesor Gunther El que lleva El museo ¿Por qué crees que la tiene él? Porque una vez vi Que se le caía Una llave grande Y oxidada Del bolsillo Una cloaca tan espeluznante Tiene que tener Una llave como esa ¿Qué ha sido eso en el caso o no? No es slime ¡Se ha movido algo allí dentro! Pues venga, asusto Venga, al carré A ver los cebollinos ¡Ustias! Espera, ¿Jueves? Ahí está saltando la comba Vamos a ver Cebollinos Vamos a pillar Unos cebollinos Míralos Aquí hay más Coño Aquí hay más cebollinos Seguro que Seguro que Robin Se alegra mucho El hacha El fucking hacha Tío Qué puta locura Cebollino por aquí Cebollino por allá Cebollino por allí Chof, 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 chof Está cerrado Sí Dicen que No sé quién tiene la llave Pues vamos a ir A pedirle la llave A ver si hay más cebollinos Por aquí Nada Nada Oh Cáete, cáete Ok Nada por aquí Fuera eso Esta torre algún día Voy a poder entrar O qué Está cerrado Aunque puedes oír No sé qué Y no sé cuánto Vale Tengo una Hacha Habit Bbom Bbom Ba bah Bbom Ba bah Ba bah Bbom 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 Por favor Tengo que ir a entregarle Todo a la Robin Hood Mira, esto me lo llevo también Un rabanillo Buen rabanillo, la verdad Hostia, y eso me lo voy a llevar Ahora en un rato también Eh, tú ¿Me he encontrado en mi hacha? ¡Qué alivio! Sí El hacha perdida 250 pavos Tío, qué locura Eh Construir No Comprar Madera No sé qué Banco de trabajo Mejorar la casa Con 10.000 pavos Estás loca, tío Proporcionarme 450 trozos de madera No Por ahora no quiero nada de eso Ah, por eso voy a subir ahora Pero Pero tengo que ir a por Pero tengo que ir a por A por una cosa Antes de que cierre el El tipo este Un montón de narcisos, tío Y todo se lo voy a entregar a la rubia Es lo que hay No, ha cerrado ya, tío Hola Cállate Vuelve cuando Pierre Este atendiendo Ya que ahora empieza a atender este tío Tienda local Pierre Cerrado Los miércoles Ya, pero es que No es miércoles ahora Y cuando atiende este tío Te compraré encantado tus productos Por un precio justo Por supuesto Pues Ponte en tu puto sitio Y te los puedo Vender Este lo voy a rebuscar en la basura Bueno, es el alcalde Pues no tiene nada Vale Ok, pues vamos para la house De nuevo Cebolleta El niño cebolleta Hostia Vale Entregar todo eso Pero primero Voy a poner a vender Esto 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 Y esto Entonces Esto Lo voy a poner ahí Porque tengo Narciso Tal Son narcisos Dientes de león Rábano Me faltaría lo otro Pero bueno Uff Que locura, tío Esto Vale, vamos allá, eh Por aquí Aquí tengo que plantar también, eh Que no se me olvide Y ahora aquí Uff Me he quedado con uno en la mano, eh Voy a tener Es que otra vez Todo plantado Aquí Qué puta locura Vale Y eso Tengo que Pillar la azada El día que llueva A mí me hace Vamos Esto Esto es que todavía no funciona Porque si no Me saldría la mano La mano esa De poder recolectar Pero que Debería solo recolectarlo Con Con la guadaña Vale Vamos a ir recolectando esto Porque aquí Fin y al cabo En algún momento Voy a necesitar Un montonazo De De Bellotas De Porquería De esta pocha Como Estos Semillas de alce Bellota Y piña Vale Me parece Que me da tiempo Todavía O sea Por La La estamina Del El personaje Uff Este Me parece Que no voy a poder Cortar el tocón Dos Tres Cuatro Cinco Pues sí Que le he cortado Sí Vamos Si lo corto Pum 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 Vale De puta madre Eh Ok Igual Mucho No he recolectado Hoy Pero Productivo Ha sido Entonces Mañana El tiempo Bienvenido Mañana estará Despegado Joder Despejado Y soleado Otra vez Lo que sí que voy a hacer Es recoger Esto así Ya lo tengo en la mano Y esto Piña Semilla De arce Peyota Es que las piñas No las quiero poner Porque No se sabe No se sabe Si voy a tener suficiente Pero bueno Vamos a dormir Y a ver Habilidad Nueva receta Recolector Resina Bastante bien 600 pavos En cultivos Bueno claro Por las Por las coles rizadas 110 Que locura Tío Que rollo Las coles rizadas Son el puto prime Tío De la primavera Y esto Una almeja Tocha Muy bien Esta almeja Bastante top 75 Y esto Bueno Sin más Para Para tener Más o menos Vale pues Col rizada Es full top tier Actualmente Y ahora sí que sí Voy a dejarlo Así que Mañana Más Y mejor A vender almejas Entonces Nani de puta Coña Lo que hay que hacer Es Es ir a por Putas coles rizadas Que he comprado 32 Y son una Puta locura 110 Las más malas 110 Cada una Me dan Que me hago De puto oro En puta primavera Y a tomar por culo Bueno Pues eso Ya dejo el directillo Por aquí Así que Nada Oye